A Radial sostuvo que ha llegado a un acuerdo con la ministra del ambiente para sancionar a los empresarios que contaminen el estero salado con aguas residuales. Además, el burgo maestro cuestionó al gobierno por desistir de la construcción de los puentes que unirán a San Borondón y Daule con la urbe porteña. Sobre puentes de San Borondón y Daule. El que iba a hacer los puentes, ahora resulta que quiere obligar a otros a hacer un puente, porque ya se olvidó del otro, no hay ni estudios. ¿Usted sabe cuánto cuesta la solución del gobierno que quiere que nosotros la paguemos en el caso de San Borondón? Exclusivamente, 143 millones de dólares. ¿Sabe cuánto vale la nuestra? 70, la mitad. En torno a contaminación del estero salado. Hay una lucha que hemos quedado con la señora ministra en hacerla en conjunto, contra malos empresarios, especialmente medianos y grandes, que contaminan el salado con desechos no mitigados, no tratados. Sobre puerto de aguas profundas. Hace falta devolverle la autorización a la empresa que quiere seguir con el puerto de aguas profundas, que es una gran cosa para el Ecuador, no solo para Guayaquil, sino para el Ecuador entero, y que no le cuesta un centavo al pueblo ecuatoriano. Con respecto a entrega de tablets por parte del gobierno. Todo lo bueno es copiarse. Todo lo bueno es copiarse. Me parece bien, pero las tablets deben ser Samsung o Google Packard. Sobre puerto de nuestro chavista. Yo les hago una sugerencia, completen bien la frase, y donde dicen, danos el pan de cada día, yo añadiría como cuando había, porque ya no hay, pues en Venezuela no hay pan. Marta Navarrete, Telerama Noticias.